Hola, mi nombre es Camila y soy medica. Hoy voy a hablarte un poco sobre Foochichu por antes de que decidas si debes comprar este producto. También tengo algunas advertencias realmente importantes para preservar tu salud, así que presta mucha atención a lo que tengo que decir en este video. Lo primero que debes saber sobre Foochichu por es que solo se vende en el sitio web oficial, no puedes conseguirlo en ningún otro sitio. Así que ten mucho cuidado y asegúrate de comprar el producto original en el sitio web oficial, porque desafortunadamente mucha gente ha estado vendiendo este producto en sitios web no oficiales, como eBay, Amazon y cosas así y al comprar este producto en sitios web no oficiales, lo que la persona recibe en realidad no es el original y al no ser el producto original, puede dañar su salud y entonces piensan que el producto no funciona, cuando en realidad sí lo hace. Así que tengan mucho cuidado con eso y para ayudarlos he dejado el enlace al sitio web oficial abajo en la descripción de este video. Así que asegúrense de revisar eso cuando terminen de ver este video. Así que se preguntarán qué es Foochichu por y si realmente funciona, y la respuesta es sí chicos. Componentes Foochichu por elimina el micelio y las esporas del 98% de las especies de hongos en las escamas de las uñas y las microfisuras de los pies. Penetran profundamente bajo la piel y la placa de la uña, bloquean la propagación de patógenos y protegen contra la reinfección. Foochichu por también actúa como un antitranspirante. Estrecha los conductos de las glándulas sudoríparas, bloquea la transpiración, neutraliza el olor y deja los pies frescos y confortables. Food Tropper ha sido probado y aprobado por más de miles personas de todo el mundo y nadie se quejo de efectos secundarios. Si usted está sufriendo con olor desagradable, picor en la piel, callosidades, grietas en los talones y entre los dedos de los pies y cambios en el color y la forma de las uñas, todo lo que tienes que hacer es pulverizar el spray en tus pies, espera un minuto a que se seque el spray. Ponte calcetines limpios y utiliza Foochichu por todos los días durante 30 días. Así que sí, definitivamente pueden confiar en este producto. Hay mucha gente por ahí teniendo grandes resultados con Foochichu por y usted también puede obtener estos resultados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada cuerpo va a reaccionar de una manera única. Eso es un poco obvio, pero les estoy diciendo esto para que sean realistas acerca de su tratamiento y las expectativas. También para que Foochichu por funcione, necesitas tomar el tratamiento seriamente. Otra cosa importante que debes saber es que Foochichu por no tiene absolutamente ningún efecto secundario, ya que sus ingredientes son 100% naturales y lo más importante es que no tiene que preocuparse, porque está destinado a personas de todas las edades por lo que absolutamente cualquier persona puede usar Foochichu por. Espero que este video les haya servido de ayuda y si tienen alguna duda pueden dejarla en un comentario abajo y con gusto los ayudaré. Recuerden que si quieren comprar Foochichu por con un descuento especial como dije estaré dejando el link del sitio oficial abajo en la descripción del video. Gracias por ver hasta aquí, espero haberte ayudado, nos vemos.